El Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Jorge Alberto Guillén Alcalá, reportó saldo blanco en los operativos que se montaron en la capital oaxaqueña en el marco del cambio de autoridades que se realizó este primero de enero. Afortunadamente en Oaxaca de Juárez, en la capital tenemos saldo blanco, no hay problemas mayores, siempre alguna inconformidad. Recordemos que las instalaciones del Instituto Electoral están en la ciudad de Oaxaca, entonces desafortunadamente sean o no las elecciones en Oaxaca, en Oaxaca capital, la protesta sí la es aquí. Entonces el autobús que bloquea la calle o la inconformidad del ciudadano que no le gustó el resultado de lo que ocurrió en su comunidad, pues se viene a reflejar como protesta aquí en la capital, aunque no necesariamente sea una elección de Oaxaca capital. Los trabajos de vigilancia fueron coordinados entre las diferentes corporaciones policiacas del Estado con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. El comisionado enfatizó que la ciudad de Oaxaca es la caja de resonancia de los problemas electorales que se suscitan en las comunidades, esto debido a que las instalaciones de los órganes electorales se encuentran en la capital. Nosotros tenemos como protocolo que el uso de la fuerza debe ser el último de los recursos. Primero debe de mediar diálogo entre las personas, debe de haber una mediación política y ya en el último de los casos, cuando ya se agotó y ya no hay otra manera de actuar, pues entonces interviene la fuerza pública siempre respetando la escala de uso de la fuerza. Cabe mencionar que Jorge Alberto Guillén Alcalá tomó el cargo de comisionado de la Policía Municipal este 1 de enero, en donde se renovaron diferentes cargos del municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.